Como dar, ya recupera y avanza Yarsa. Tenga avanzo el teleférico, atención, puede ser el tercero... ¡Gol! ¡Del que! El delantero del amor que regresa, sí, y con un toque sutil... ...la bola en el fondo de los mecán de Ruki, lo decíamos... ...apareció el juegue y ahora... ...el game tiene tres... ¡Tauro, dos! ¡Qué juegazo!